hola qué tal cómo les va mi nombre es Quintino Sinali baterista y percusionista argentino en esta clínica que vamos a ver y voy a desarrollar vamos a ver distintos aspectos técnicos y conceptuales acerca de la batería y la percusión simultánea también voy a dejar ideas y herramientas y plataformas para que ustedes puedan después investigar cómo saber precisamente el concepto de tocar la batería y la percusión conjunta y algunos tips como para abordar esa forma y ese estilo tan personal la segunda parte va a estar relacionada con nuestro folclore argentino y toda su polirritmia y su abanico de posibilidades rítmicos que tiene nuestros folclores con la carrera con la vida con la zamba llevándolo a un plano más contemporáneo y finalmente voy a dejar también algunos ejercicios para abordar todos estos conceptos que fui desarrollando a partir de técnica e independencia ustedes pueden ver explicado y también en el pdf que viene al junto escrito todos los ejercicios que ahí van a voy a mostrar así que espero que les guste que sea de su agrado y que aporte a su búsqueda y a su forma de tocar muchas gracias